¡Oh, my God! ¡Hell Jackson! Cabo, ¿y por qué tú estás haciendo oración en inglés? Déjame ser tranquilo, Joe, que yo rezo en inglés a ver si las oraciones y las bendiciones me llegan en dólares. Cabo, tú estás feo. Hey, 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 Joe, no te permito que te burles de mi condición física. No, Cabo, aparte de eso, digo que estás feo por el lío que te metiste. Ven, Cabo, préstame la carpeta a ver si te saco de ese lío porque tú estás feo para la foto y estrujado para el video. Yo sabía, Joe, que tú no ibas a dejar que me cancelaran. Ah, Joe, pero mírala aquí la solución, Evo. ¿Romeo Santos te invitaba a la fiesta? No, 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 págame de ahí, porque yo dudo que Romeo Santos quiera hacerse pasar por Anthony Santos. Evo, a la verdad que tú no eres más bruto porque no eres más grande. Cabo, déjame eso a mí que yo me encargo, tranquilo. Joe, mira quién llegó. ¿Qué es lo que es, Romeo? Tú tienes uno botado, papá, no te me pierdas, ¿sí? ¿Cómo estás, Joe? No, aquí, tranquilo, chile. Eh, Romeo, a propósito que tú estás aquí, mira, llámate a tu papá, Anthony Santos, para que me resuelvan un problemita ahí que él tiene con el cabo, que el cabo está atareado. Ayúdamelo ahí. Claro, Joe, tú sabes que tú eres de lo mío personal. Espera. Hello, pa. Aquí hay un amigo mío que quiere decirte algo. Cabo, toma, y llora le sea necesario. ¿Qué dice el mejor bachatero no del país, no del mundo, Anthony Santos? Mira, soy yo el cabo. Fue una equivocación y yo quiero que tú me te perdones a mí. Porque tú sabes que yo mantengo a mi mamá. Y si me botan de aquí, nos unimos toda la familia. Vamos a hacer un insulto, perdóname, que yo, mira. Ay. Perdóname, que uno muchas veces comete errores, que son... Claro. Cuenta con eso. ¿Qué pasó, Cabo? Dime, ¿te perdonó? Oh, frescóme, pero yo no sabía que ese hombre era tan humilde, Joe. No, claro que me perdonó. Lo único es que le tengo que lavar la jipeta a él por un año y grande. Que lo que, manín, alfa, ve, te habla HDP, ve, mano. Te tengo una noticia, vale, que va de oro, mano, ve. Te tengo una vaina, ve, proxiva. Ey, HDP, ¿qué es lo que? Dímelo cantando. ¿Tú sabes que yo no sé cantar, mano? Que el que sabe cantar eres tú, ve. No comen esa, mano. No, loco, me refiero a que me lo digas rápido. No, 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 yo te dije que esa noticia vale cuarto, esa noticia vale oro, mano. Y si yo te la digo, ¿cuánto tú me vas a dar para atrás? Te tengo dos propuestas. Te voy a dar 200 pesos y la segunda es que va a salir mi video. Yo soy un diga inteligente, mano, ve. ¿Cómo yo voy a aprovechar esa oportunidad? Dame los 200 pesos. Ok, ok, está todo, dime. Loco, ¿tú sabes que Romeo Santo está aquí en el país? En una inauguración del presidente, man. Gracias por la información, manito. Tú sabes que tú eres de lo mío, mío. Pero ya, el hombre está aquí en el país. Llámate a todos los muchachos. Nos juntamos en el rollo hondo. Y ahora, ¿cómo vamos a entrar? Tranquilo, que yo gano con panita, que se ha mucho de computadora. Y en menos de cinco minutos le rompe la seguridad al presidente. Ya viene para acá. ¿Qué es lo que, hermano? ¿Qué es lo que, Chilin? Tranquilidad callejera. Lo más fuerte que hay. De lo mío, mío, personal. Ya pueden entrar. ¿Viste lo que te dije? Que en menos de cinco minutos rompía la seguridad al presidente. Wey, loco, ¿y para qué era la computadora? Ah, eso es para ver el Señor de los Cielos mientras ustedes salen. Cherocha, agárralo para que no se vaya. Arfa, qué bueno que viniste y traítelo, muchacho. Romeo tiene algo muy importante que decirle. Bueno, no sé por dónde empezar, de verdad. ¡Por el principio! Quiero que sepan que hasta ahora no he grabado con ninguno de ustedes. porque todavía no he encontrado un Dembow que me motive a hacer una colaboración. Hasta ayer que estuve viendo video en YouTube y encontré esto. Benilo, muéstrale. Y cuando vi el espectáculo de esos tres hospitales, yo dije, coño, pero si eso es la capital. Benilo, mierda, feo. Yo dije, coño, coño, yo digo, coño. Coño, 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 yo digo, coño. Pero si eso es la capital. Yo digo, coño. Yo digo, coño. Y yo recuerdo que visité el mocoso cuello en la capital. Visité el Darío Contreras. Y visité el Morgan. Y cuando vi el espectáculo de esos tres hospitales, Yo digo, coño, coño, coño. Pero si eso es la capital. ¿Qué dicen? Vamos a hacer este Dembow entre todos. De seguro fuera voy a comprar algo. Si te gustó el video, dale me gusta y déjanos tu comentario. Si aún no te has suscrito, te invitamos a hacerlo para que seas parte de nuestra comunidad. Subimos videos cada semana y nuestro objetivo es sacarte el estrés a través de una sonrisa.